Estar siempre en contacto. Nuestro número de WhatsApp está en pantalla 989-598-481. Puede enviarnos sus denuncias que estaremos gustosos de poder atenderlas. Hasta aquí las noticias. Gracias por su sintonía, pero quédese en contacto porque ya está lista Lady Guillén y dilo fuerte. No escucho nada. Dile Whiteboard, por favor. Whiteboard. Está diciendo Whiteboard. Dile Whiteboard. No escucho. No escucho. ¿El sonido? Creo que no tiene nada. Está diciendo Whiteboard. Es que no sé. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, señores. Arrancamos el programa con estas imágenes que usted ve en pantalla. Miren ustedes cómo se viene dando esta situación totalmente terrible de lo que podría suceder en nuestro país. Miren ustedes cómo se viene dando este sismo en distintas ciudades a nivel nacional y también internacional. Hemos podido tener como referencia todos estos días, señores, distintos acontecimientos de temblores a nivel nacional que han podido despertarnos hasta de madrugada. Pues nosotros hemos arrancado el programa con estadísticas de lo que ya podría darse, señores, a nivel nacional en cualquier momento. Si ha podido, si ha podido, si ha podido, si ha podido, señores. ¿Podemos arreglar, por favor, el sonido? A ver, vamos a continuar el programa. Miren ustedes las imágenes que tenemos en pantalla. Totalmente impresionante, sismos que han podido, sismos que han podido evidenciarse toda la semana pasada, ¿no? Hace el día de hoy por la mañana se han reportado sismos, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Hoy en Chanchamayo también, aquí en la capital Lima hemos podido sentir en distintos momentos, sobre todo en la madrugada, nos ha despertado sonidos, hasta sonidos y movimiento brusco dentro de lo que estamos enfrentando a nivel nacional con sismos en magnitudes pequeñas, como lo dicen muchos reportes a nivel nacional. Claro, 4.5, 5.1, 5.2, claro, pueden ser menores a lo que sería 8.9, que es el que se está esperando y que es un terremoto, señores, el que estamos esperando. Un terremoto que ya especialistas han podido anunciar como información, ¿no?, para estar prevenidos y además simulacros que se van a venir dando en los próximos días con esta situación que enfrenta el Perú con sismos. Pero bueno, pasando de terremotos, de sismos, vamos a irnos directamente a nivel, vamos a irnos directamente a nivel nosotros a ver lo que está sucediendo también en otras ciudades a nivel nacional. ¿Qué sucede con el fenómeno del Niño, señores? ¿Qué es lo que está pasando ya? Los huaycos y lluvias torrenciales se han venido pronunciando a nivel nacional y todo el fin de semana hemos tenido un reporte en nuestro WhatsApp del programa, reportes impresionantes, de algo que para mucha gente no venía a llegar, ¿no?, pensaban que ya el fenómeno del Niño había pasado y que era imposible porque no se habían pronunciado en distintas ciudades huaycos solamente lluvias torrenciales, en algunas, ¿no?, algunos huaycos reportados. Pero ahora, señores, miren ustedes lo que ha sucedido, lo que ha sucedido este 3 de noviembre en Ayacucho, esto es Ayacucho, miren lo que pasó en Ayacucho, fuertes lluvias se han inundado y han convertido las calles en riachuelos. Comerciantes de la Feria San Juan Bautista en la Asociación Las Américas se vieron afectados luego que su mercadería fue arrastrada por el huayco. Miren ustedes, así mismo se registró un video donde se observaba a un menor de edad que cae a la cuneta y es arrastrado por la corriente de agua. Miren ustedes cómo es que se reporta en Ayacucho un niño arrastrado por la corriente de lluvias intensas en esta zona y los huaycos que han invadido las calles principales de la ciudad hermosa de Ayacucho. Miren ustedes, los desagües han colapsado y han provocado niegos también. Miren las lluvias torrenciales que no paran y yo he tenido reportes al WhatsApp y también en redes sociales a mi inbox donde muchas personas de esta ciudad han reportado que vienen varios días con vientos huracanados, lluvias torrenciales y ahora el huayco que ha podido de un momento a otro aparecer y destruir avenidas provocando que desagües colapsen, que centros comerciales o mercados en todo caso sean afectados tal y como usted está mirando. Miren esta persona recogiendo las naranjas, las frutas, después de que este huayco llegó a esta zona sorprendiéndolos y de esta manera es que enfrentaron esta situación. Miren ustedes cómo es que se ha dado todo lo que vive Ayacucho en la sierra. Qué terrible, ¿no? Los huaycos ya se pronuncian, ya están, ya están presentes. Y tengo que decirles algo que el río Ritman en este momento ha aumentado su caudala. Ojo y atención, de un momento a otro el río Ritman ha aumentado el caudal. Vamos a irnos ahora hasta Huarochirí. ¿Qué sucede en Huarochirí, señores? ¿Qué ha sucedido en Huarochirí? Las fuertes lluvias y nevadas que se vienen registrando ya en Casapalca, Chiclas, San Mateo de Huanchol y Matucana a lo largo de la carretera central de Huarochirí está originando, señores, el incremento del caudal del río Ritman. Hace el momento ya se reportó que el río se llevó el puente provisional de Huampaní. Así como lo escucha, ya habría afectación de infraestructura. Este huayco y las lluvias y nevadas que se han venido registrando en Casapalpa, Chiclas, San Mateo de Huanchol y Matucana a lo largo de la carretera Huarochirí ha provocado, señores, que el río se lleve o destruye el puente provisional de Huampaní. No hay puente provisional en Huampaní. Lo ha destruido el río producto de las lluvias torrenciales y los huaycos que han azotado esta zona en la carretera de Huarochirí. Atención a todas las personas que están cerca a Casapalca, Chiclas, San Mateo de Huanchol y Matucana. Por favor, tomen todas las precauciones de vida. Miren el puente. Miren el puente de Huarochirí. Este puente provisional que ha sido arrastrado por el río. Miren el caudal del río. Yo hace una semana he visitado Chosica y no estaba el río con el caudal tan alto como ahora se acaba de reportar que el río Riman ha aumentado el caudal terriblemente. Y miren lo que ha pasado en Huarochirí. El río ha arrastrado y ha destruido el puente provisional que se había puesto, yo imagino, después de lo que sucedió en este 2023 arrancando con los huaycos, ¿se acuerdan? Pues este puente provisional ha sido arrastrado por el río y su caudal que ha aumentado y que todos los días está en aumento. Repito, repito, no subestimemos a la naturaleza. He escuchado a muchos que dicen, no pasa nada, no va a suceder nada. Ya estamos en diciembre, mira, no hay huaycos, no sucede nada. Pero yo les digo una cosa a bandera vivencial. Después de todo lo que hemos vivido como mi persona y muchas familias peruanas a nivel nacional con los huaycos y desastres naturales, sabemos que la naturaleza no avisa que en cualquier momento podemos tener desgracias, no solo en la capital, también en provincias. Pero tenemos más todavía, tenemos más al respecto y nos vamos hasta Purimac, señores. Nos vamos de inmediato hasta Purimac, donde trabajadores de la mina, de una mina, después de buenas maniobras con la maquinaria pesada, se salvan de milagro de ser arrastrados por un huayco. Miren ustedes, el preciso momento cuando el huayco los sorprende, ellos estaban trabajando con su maquinaria y la fuerza del agua, prácticamente la maquinaria la enterró. Miren ustedes, miren ustedes, estaban trabajando y de un momento a otro vino un huayco en ese río con lodo, tierra, y la maquinaria quedó prácticamente debajo del lodo de este huayco, que estaba, imagino, reestructurando esta zona para poder enfrentar los desastres naturales. Y este es un error tremendo, porque lo he visto en Guarnay, lo he visto en Casma, y en el norte chico, que tengo la oportunidad de poder viajar el fin de semana, están trabajando con maquinarias dentro del río que ya tiene agua. ¿Por qué? Porque les ha ganado el tiempo de poder asegurar para enfrentar lo que se viene este 2024. Y este es un claro ejemplo, miren ustedes, puede ser que es una mina, efectivamente, pero estaba, así como esta maquinaria en muchos lados que están recién estructurando el río, les ha ganado el tiempo. Uy, miren, por ejemplo, a estos trabajadores, a estos trabajadores, ¿qué pasó? Los agarró desprevenidos el huayco, miren, se llevaba una maquinaria, parte de las herramientas de infraestructura que estaban colocando ya estaba enterrada. Y miren, miren esta maquinaria, se lo llevaba el huayco, prácticamente enterrado. Los trabajadores asustados no sabían qué hacer, porque un segundo más, un minuto más, quien manejaba, manobreaba, estaba manobreando esta máquina enorme, se iba hacia atrás porque la corriente lo jalaba. ¡Qué terrible! Pero vamos a ir a ver, señores, cómo está hoy, hablando de los huaycos, ¿no? Atención, esta es una noticia que creo que todas las personas que se han transportado cerca del río Rima o del río Chillón, en todo caso, lo que van hacia el cono, al lado norte o lo que se van hacia el lado sur, han podido pasar por el río Rima, ha aumentado su caudal. Quiero que vean las imágenes, quiero que vean las imágenes de la semana pasada, cómo es que el río Rima se encontraba, totalmente seco, porque ese poquito de agua no es nada, prácticamente seco, ¿no? Y se ve que están trabajando, haciendo infraestructura nueva, tratando de poder ayudar y ganarle el tiempo con los desastres naturales. Pero quiero que vean cómo está en este momento ahora el río Rima, señores. Adelante, miren, el caudal del río ha aumentado en unos días. O sea, esto no ha sido después de dos, tres semanas. Estamos hablando que hace un momento hemos visto imágenes de la semana pasada, que habrá sido martes, miércoles. Miren ustedes ahora cómo se encuentra el río Rima con el caudal mucho más preocupante, ¿no? Porque esto ya serían los primeros indicios del fenómeno del Niño 2024, señores. Del fenómeno del Niño 2024. ¿Qué está sucediendo? Atención, repito, digo por segunda vez, no subestimemos a la naturaleza para después no estar lamentando lo que en un principio debimos tener en cuenta para evitar tragedias, muertes, destrucción en nuestro país. El río Rima ya está dando aviso, alerta, de lo que podría pasar en los próximos meses. Estamos arrancando el mes de diciembre. ¿Cómo terminaremos este mes? Es incierto. No sabemos si continuarán los huaycos en Ayacucho, en las distintas provincias que ya están pasando, señores, terribles situaciones, enfrentando y que deben necesitarse de conocimiento público para poder alertar y ayudar a las ciudades en general. Sabemos que el gobierno está ocupado en otras cosas, ¿no? Y que lamentablemente nuestro país está siendo descuidado con lo que se viene el 2024 y el fenómeno del Niño. Pero bueno, vamos a dejar por unos segundos esta situación que de todas maneras tenemos que estar vigilantes ahí, ¿no? saber qué va a pasar y cómo hacer para enfrentarlos. Pero más adelante hablaremos de toda esta situación porque ahora me tengo que ir con Lucho Santos, nuestro productor periodístico, hasta Tablana de Lurín. Lucho se encuentra con una gran cantidad de pobladores que están, digamos, algunos de ellos defendiendo a parte de una familia, en todo caso dos hermanas que se han enfrentado por un terreno y parte de los vecinos apoyan a una de las hermanas y las otras la acusan de presuntamente querer quedarse con algo que no les correspondería. Lucho, contigo. ¿Qué tal, Ege? ¿Cómo están? Muy buenas.